¿Qué es la capacitación en primeros ausentes? ¿Cómo van analizando estas propuestas que van teniendo en los distintos medios de comunicación con respecto a los planes de concientización, la difusión? A partir de los distintos organismos que componen Plan Apple. Bien, bien, tienen buena difusión, buena repercusión también porque ahora lo hacemos también a través de los teléfonos, de vía WhatsApp, todas las charlas que se van, se dan en los diferentes medios, se van difundiendo también en los grupos de WhatsApp de los barrios para que la gente pueda escuchar a cada integrante institución. La semana pasada tuvimos gente de la Cruz Roja dando lo que es primeros auxilios. Ya la semana que viene ya abordamos otro tema que es riesgo eléctrico que lo va a dar la cooperativa. Y así todas las semanas vamos teniendo algún tema específico. Cuando no tenemos es porque se nos complica con el introductor, entonces lo pasamos para la otra semana siguiente. Pero de acá hasta fin de año prácticamente todas las semanas vamos a ir viendo un tema distinto. La respuesta de las instituciones, tanto a las convocatorias mensuales como a la participación activa durante las jornadas de Plan Apple van siendo positivas. Sí, en todo el año la participación ha sido muy buena. Siempre hay 25 a 30 personas que participan, así que nos parece un número bien razonable. Más allá de que todos tienen por ahí compromiso, pero se hacen un lugar en venir a la reunión. El tema de los lugares de reunión de las jornadas de Plan Apple, ¿responde a algún cronograma ya establecido? ¿Se van ofreciendo? ¿Lo vas diagramando desde Plan Apple? ¿Cómo se organizan los lugares de reunión? El cronograma de reuniones lo hacemos en la primera reunión. Bueno, vemos todas las fechas y de ahí cada institución o cada empresa va viendo un mes que le toque. Bueno, este mes le toca, por ejemplo, al sindicato de los químicos, pero bueno, no se pudo hacer ahí y de reemplazo estaba Guadalupe.